Muy buenos días, feliz viernes. ¿Cómo estás? Muy feliz viernes. Hay pocas frases que me llenen de tanto júbilo y emoción. Pero esa incluyéndolo con un hashtag de feliz viernes. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Un gusto estar con ustedes, muchas gracias. Y tienes mucha razón la importancia de hoy en tantos medios digitales que utilizamos de contar con un password que sea seguro. Pero pasa algo muy interesante, Claudia. Pareciera que tenemos, y ya te cambiaste el nombre. Pareciera que tenemos la idea de que un password seguro tiene que ser el equivalente a X23 asterisco porcentaje 938 8X8, mayúscula, minúscula, ¿no? Y que lo haga imposible de recordar. Y es justamente todo lo contrario. Aunque justamente se publicó hace unos días un reporte de cuáles fueron los passwords durante 2015. Y esta empresa, Splash Data, viene publicando este reporte desde hace cuatro años, desde 2011, comenzaron a publicar cuáles son las contraseñas más comúnmente utilizadas por la gente. Y en consecuencia, cuáles son las contraseñas que todo aspirante a hacker son las primeras que utilizan para tratar de tener acceso a una cuenta, ya sea de Facebook, de Twitter, de Instagram, en general. Salvo las cuentas, por ejemplo, de nuestros bancos, que requieren, precisamente por lo fáciles que son de vencer este tipo de contraseñas, requieren hoy de algún dispositivo electrónico que va generando un numerito. Y ese numerito lo utilizamos al tratar de entrar a nuestro banco como parte de un password mucho más fuerte. Entonces... Sí, y es que hoy en día justamente lo que comentabas, ¿no? Cada persona yo creo que tiene o cuenta con al menos tres cuentas, sea de correo, redes sociales, lo que sea, al menos... Exactamente, al menos. Entonces, ahí está lo interesante de contar con una buena y sobre todo segura contraseña. Y fíjate que es algo bien interesante esto que comentas, porque ese es uno de los dilemas. No es recomendable de entrada que tengamos un mismo password para todos nuestros servicios. ¿Por qué? Pues porque si nos adivinan un password, nos adivinaron acceso a todos estos servicios que tuviéramos. ¿Tú recomiendas un password por cuenta? Yo recomiendo un password por cuenta. Es difícil de recordar, ¿no? En términos de disciplina es lo más complicado. Pero vamos primero, por ejemplo, con la lista de los passwords que no deben de utilizar y si ahorita utilizan un password de estos, de verdad, cámbienlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis con números o cualquier combinación secuencial, ¿no? Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Olvídenlo, ¿no? Otra contraseña muy comúnmente utilizada es contraseña o contraseña o password. Dejen de utilizar esos. QWERTY, siguiendo el orden de las teclas de nuestro teclado. O hay quienes ahora usan QWERTY, que son todas las teclas de la parte de arriba de nuestro teclado. Todo el mundo lo usa. Ah, SDFG también. Totalmente. ABC, uno, dos, tres. Bien, Paula, correcto. Uno, 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 uno. Master, admin, señor, sí, señor. Esos son passwords que comúnmente están incluso en librerías que se encuentran disponibles en Internet para utilizar diccionarios para vencer contraseñas. Estas que les estamos mencionando son las primeras en aparecer y son, por desgracia, las más comúnmente utilizadas. Entonces, si este fuera el caso, cámbienlas. Ahora bien, ¿cómo le hacemos para tener una buena contraseña al mismo tiempo que sea una contraseña fácil de recordar? Y una buena memoria, porque al menos la vamos a utilizar para una sola cuenta. Si tenemos más de una, entonces ahí viene el dilema. Fíjate, Paula, que si nuestros amigos son la mitad de despistados que su servidor, no van a tener mayor problema. Y créanme, yo he logrado tener la disciplina de tener un password distinto para cada una de las cuentas. Y tengo, en realidad, además, muchas cuentas. Aquí hay dos cosas. Uno, un password como tal, dejemos de considerarlo como una palabra clave, una sola palabra. Es un error, porque una sola palabra es más fácilmente adivinable. Pensemos más bien en una frase segura. Ok. Y esta frase segura, de entrada puede ser, me gusta usar tenis para trabajar, por ejemplo. Muy bien. Pero si a esta frase adicionalmente le agrego una mayúscula al comenzar, ¿no? Me gusta usar tenis para trabajar. Y al final le agrego un número, el uno... Tu número favorito. Mi edad, para que me sea fácil recordarlo. Y después le agrego el nombre de la red social o del servicio que esté utilizando. Lo que estoy creando es, en realidad, una frase que difícilmente un diccionario podría tener ya escrita previamente, como para revisar. Esta, esta, esta. Ah, no. Esta es la forma en la que, además, una frase me va a permitir mayor recordación. La colita es lo que le cambio. Le pongo el nombre o la abreviatura de la red social. Si es Twitter le pongo TW, si es Facebook le pongo FB, ¿no? Y con esto logro rápida, no tengo que hacer un ejercicio de memoria, sino de construcción obvia, ¿no? Me gusta usar tenis para trabajar, punto FB. Esa es mi cuenta o mi password para Facebook. Otro error muy común, y no sé si estés de acuerdo, es las fechas de nacimiento, ¿no? Digo, habrá muchos hackers que quizás no sepan cuándo uno cumple años o cuándo uno nació. Correcto. Pero la gente más allegada, la gente conocida, pues también puede ser un punto para hackear cuentas. Y también creo que es un error, ¿no? Fíjate que además, qué bueno que lo dices. Usar nuestra fecha de nacimiento, usar la fecha en la que nos casamos, los nombres de nuestros hijos, de nuestras mascotas. Todos estos son las cosas que primero se utilizan para intentar tener acceso a datos tuyos. Ahora, tú comentaste algo bien importante. Hay datos que yo probablemente no he compartido, al menos conscientemente, públicamente. Sin embargo, por ejemplo, en Facebook, las personas que se encuentran de tu misma generación escolar, por ejemplo, te ayudan de entrada a ir reduciendo ese margen de error que pudiera haber en tu edad. Hay distintas formas. Incluso Facebook me dice, felicita, no hay a Paola, porque es su cumpleaños, ¿no? Sí, me recuerda, ¿no? Exactamente. Es como el calendario. ¿Qué opinas de los gestores de contraseñas? Yo creo que son... Fíjate que es un tema bien interesante. Hay el más famoso gestor de contraseñas y el más famoso por ser hasta hace unos días el más seguro fue recientemente hackeado. Entonces, son convenientes porque nos ayudan a recordar las contraseñas y poder tener acceso rápidamente a nuestros servicios, pero no siempre... Vaya, más bien, tenemos que hacernos a la idea de que en Internet no hay seguridad al 100%. Entonces, bajo esa consigna, a lo mejor utilizarlos puede ayudarnos a tener más fácil administrados nuestros servicios, pero con la conciencia de que tienen el mismo riesgo de ser hackeables en un momento dado. Como siempre, les recordamos la importancia de cuidar sus datos. No compartan datos a lo loco. Muchas gracias, además. Que tengan muy bonito viernes. Nos quedó muy, muy, muy claro esta información. Administrar y, sobre todo, proteger nuestros datos personales. Sí, por supuesto. Yo creo que es de suma importancia. Siempre lo platicamos. Gracias, Emilio. Que estés muy bien. Excelente semana. Y vamos a conocer temas de cultura con Analu. Vamos contigo.